Imaginemos que tenemos el número 101,1101 en base 3. Nosotros sabíamos que esta, ¿qué posición era? Cero. Y entonces esta es la posición 1, y esta es la 2. Si esta es la cero, esta, ¿cuál va a ser? Menos 1. Perfecto. Y la que sigue será menos 2, y así sucesivamente. Con lo cual, pasar este número a decimal es lo mismo que antes, teniendo en cuenta las posiciones. Entonces, sería 1 por 3 a la 2, más 0 por 3 a la 1, más 1 por 3 a la 0, más 1 por 3 a la menos 1, más 1 por 3 a la menos 2, más 0 por 3 a la menos 3, más 1 por 3 a la menos 4. ¿Entienden? Este va a ser el pasaje cuando tenemos un número con coma de cualquier base a decimal. Y a propósito les estoy poniendo números que tienen unos y ceros para que no piensen que siempre con unos y ceros son binarios. No, puede ser cualquier base para arriba de la base 2. ¿Está claro? Sí, sí está claro. Con lo cual ya sabemos convertir un número que no tenga coma o un número que tiene coma de cualquier base a decimal. Lo que vamos a hacer ahora es convertir el número 17,3 que está en base decimal a binario. Entonces, lo que se hace primero se toma la parte entera 17 dividido la base 8 dividido la base 4 dividido la base 2 dividido la base por último nos queda el último cociente entonces se pone el cociente el siguiente resto y así sucesivamente todos los restos de aquí para acá son tres ceros y un 1 y este número va a ser el número 17 en base 2 luego se toma la parte decimal 0,3 y lo que se hace es multiplicarla por la base nos va a dar 0,6 se toma la parte entera y se vuelve nuevamente a multiplicar 0,6 por 2 nos da 1,2 lo que se hace es se toma la parte entera y se vuelve a multiplicar se toma la parte y se vuelve a multiplicar y así sucesivamente con lo cual lo que va a suceder es que nos va a quedar lo siguiente 0,3 de acá que está en este lugar multiplicado me queda el 0 después de la coma me quedaría este 0 este 1 este 0 este 0 quedaría el número 1 0 0,0 0,1 coma 0,1 0,0 1 base 2 0,1 0,1 0,1 0,1